Días pasados, Claudia Cano, mexicana habitante de Salamanca, Guanajuato, denunció la desaparición de su hijo de cinco años de nombre Mikino. Claudia aseguró que Mikino había acudido al kinder como todos los días. Sin embargo, su padre, un hombre de origen japonés, le dio permiso para llevarlo a comer después de clases, por lo que ella aceptó. Sin embargo, ya no regresaron a casa. Ante la situación, Claudia intentó interponer una denuncia por la desaparición, pero esta no procedió porque quien estaba con el menor era su padre y no procedía a triplicarlo como rapto. Urgente, estoy muy desesperada. Trato de mantener la calma, pero sí, sí, esto ya pasó a mayores, esto ya quiere decir que... La madre también se comunicó con la embajada de Corea y Japón para alertar de una posible sustracción del país de su hijo, así como entablar diálogos con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por su parte, la Guardia Nacional y la Policía de Salamanca ayudaron a la madre a dar con el menor y pudieron localizarlo en la Ciudad de México, aunque no ofrecieron detalles. El menor regresó a Salamanca y fue entregado al Ministerio Público quienes tomaron la declaración de la mamá en torno al caso. Informo Paranoti 13, Iván Rivera.